Nuestros estudiantes no querían leer, no le atraían, no le generaban asombro ni entusiasmo las propuestas de lectura que le tenían. Entonces aparece la creación de estas narraciones que comencé a escribir para que ellos comiencen nuevamente a asombrarse, a entusiasmarse por la lectura. Esto partió incipientemente con un primero medio, pero poco a poco se fueron integrando más cursos y esto se transformó en un proyecto literario que ahora conlleva a toda la comunidad educativa. La lectura es como un filtro que pasa el cuento para saber si está bien y nosotros también le podemos dar ese punto de vista juvenil. La lectura es muy importante porque inspira a la escritura. Sirve para registrar de una manera subjetiva la imaginación y la creatividad. Somos parte de alguna forma de la creación del cuento. Todos somos protagonistas de un cuento, simplemente que hace falta que alguien lo escriba. Con mi compañera hemos estado desarrollando un proyecto que se basa en crear un periódico escolar. Entonces quiere fomentar la lectura de una forma más didáctica para que niños y niñas, adolescentes, docentes, se interesen más por ese lado. Nosotros le hemos planteado esta propuesta que son cuentos, subdivididos en capítulos, que tienen que ver con su realidad, con su propio liceo. Bueno, yo creo que es un tremendo desafío. Es un desafío donde podemos proyectarlo incluso con las características de lo que busca el programa de historia. Y básicamente tiene que ver con el hecho de potenciar la historia local, de hablar un poco sobre el patrimonio. Por eso el proyecto se llama Leer para Leerme, porque en el fondo él a medida que va leyendo lee cosas que son parte de su vida, de su diario vivir, de sus compañeros, de su barrio, de su sector. Estamos trabajando profesores de distintas asignaturas en este proyecto y nos estamos proyectando para el año 2023 ya para hacerlo una metodología que involucra la lectura, pero también la escritura. Porque la idea que tenemos es que no solamente lean este cuento, sino que finalmente ellos sean compositores, productores de textos literarios. En esta ocasión estamos pidiéndoles que terminen en la historia, que escriban el último capítulo y el próximo año pretendemos partir desde el inicio, no solamente leyendo, sino que escribiendo también. Siempre hay relaciones verbo-icónicas. Está la lectura en sí, que es la literatura, pero la imagen, la ilustración es muy importante. Por eso el área de artes tiene mucho que decir en este proyecto, porque ellos están ilustrando estos capítulos de este cuento. La intención es hacer murales sobre cada uno de los cuentos. Luego que estén terminados estos murales, se van a fotografiar, se van a imprimir y se van a incorporar entonces dentro de cada capítulo. Por lo tanto, este libro va a tener nueve ilustraciones entonces que van a estar hechas en el mural del liceo, pero también van a estar dentro de este libro. Esta obra me fomentó mucho la lectura, ya que todos los cuentos o libros que nos dan para pruebas casi nunca los leo. O los leo a última hora, no me gustan, me aburren. Y este fue muy entretenido y cautivador, sobre todo por el hecho de que se basa en mi entorno. Y eso me gusta mucho. A mí igual me pareció muy entretenida, ya que hay magia. Pero lo que más me gustó fue los acertijos. El texto en sí da un conocimiento sobre dónde vivimos, dónde nos encontramos en este momento. También nos da conocimiento de la historia del liceo, de quién fue el creador. Y la información que da es tan relevante que le dan ganas de seguir leyéndolo, seguir aprendiendo estos temas. Me parece muy llamativa la historia, ya que una hora sí se puede identificar con los personajes. Y era una mezcla de la realidad con la fantasía. El proyecto Leer para Leerme, un proyecto pedagógico que se ha gestado en el Liceo Fernando Aristía Ruiz, cuyo foco principal ha sido el fomento lector en nuestros estudiantes. Ha sido la verdad una estrategia innovadora que ha tenido un impacto altamente positivo en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ha demostrado una práctica que ya está institucionalizada en nuestro liceo, que es el trabajo colaborativo, el promover la innovación, y el tener como foco principal buscar siempre que nuestros estudiantes sean el centro de todas las acciones que se realizan y que se conviertan en protagonistas de sus aprendizajes.